empezamos nuestra clase esperando que a todos les vayan muy bien les ha llegado también un bonito fin de semana como nos han ido contando algunos niñitos de repente han compartido en familia entonces que todos estén bien también en casita muy bien, siempre agradeciendo cada día todo lo que tenemos vamos a compartir nuestra pantallita a ver, a ver pantalla vamos a compartir nuestra pantalla pobrecito May que quiere ingresar y no puede hijito parece que no logras conectar tu señal al al zoom vamos a detallar lo que es el archivo que mando hoy día en el classroom la clase hijo ya léela así lo mismo que vas a estar leyendo tú lo vamos a leer en clase así que empieza a leerlo mi amor empieza a leerlo vas a leerlo practica tu lectura del poema porque hoy día lo que vamos a ver es declamación del poema ya mira las pautas lees las pautas y de ahí practica tú la declamación ¿sí? ok indicaciones las voy a dar por ahí también y por tu personal para poder indicarte algo más bueno que entre el classroom igual a acá hijo entra a classroom para que veas tu clase ve practicando ahí la declamación también mientras que vas leyéndola ya está listo a ver a ver chicos vamos a entrar a nuestra clase aquí están los archivos primaria quinto y sexto el quinto y sexto muy bien han hecho en otros años cuando han estado en el colegio han declamado poesía no ni nunca Javier no nunca o algún niño que se haya declamado nadie si mis Pamela dice que sí ella ha declamado alguien más que nos cuente de repente mis tiene que haber declamado en el colegio en el colegio de repente en algún otro lugar ha declamado antes yo sí declamé tú sí también por eso le digo en otros años anteriores muy bien Akemi también ha declamado yo creo que hay varios niños que de repente no se acuerdan pero sí porque cuando leen leen bien bonito y para y para declamar pues hay que hay que saber leer también ¿no? a ver a ver se puso por acá ¿por qué se puso por acá? wow a ver un ratito un ratito control Michael ya hijo qué bueno qué bueno ya va vamos a empezar entonces la clase ya si alguien quiere repetir escuchándola vean los youtube en youtube el canal ya o por el classroom pueden entrar directamente al acceso bien chicos el día de hoy vamos a ver declamación de poema ya uy acá me falta una tilde ustedes le colocan tilde a su clase me he comido una tilde acá a ver control de pantalla control de ruedas ya listo vamos a ver lo que es declamación de poema ya mire vemos acá a un niño que está representando este día la clase ¿verdad? la forma ¿qué vemos? ¿qué actitudes me pueden decir que ven en este niño ahorita? miren la imagen ¿qué actitudes ven? se está expresando se está expresando ¿qué movimientos hace? está haciendo movimientos con su mano movimientos con la mano la voz está aprendiendo está aprendiendo está fuerte lo está hablando fuerte mira su voz gritando comodidad parece que grita ¿no? está hablando con la voz bien fuerte porque mira su boca lo tiene abierto o sea está entonando y hablando fuerte en voz fuerte o sea para que todos lo escuchen ¿verdad? una declamación muy bien hace movimientos gesticula ¿no? miren ¿ve? para expresar una declamación pues hay muchas pautas unos pasitos sencillos chicos sencillos para poder expresarnos ¿ya? a ver vamos a ver miren aquí en la primera parte de la clase vamos a ver los pasos para declamar ¿qué pasos profesora debo seguir? miren el uno acá vemos otro niñito que con alegría también declama ¿no? y su boquita miren otra vez pronuncia correctamente se nota acá ¿no? abre la boquita pronuncia claramente con pausa no le corretea ningún modo taxi así que el niño no se va a trabar ¿correcto? porque a veces cuando leemos muy muy rápido chicos o nos confundimos en algo y no damos la correcta entonación para lo que queremos expresar paso número uno ¿cuál es el paso número uno Mateo? leer atentamente el poema leer atentamente el poema Génesis el paso número dos comprender el contenido y lo que desea transmitir el autor muy bien comprender ya paso número uno leer atentamente el poema lo has leído perfecto y el paso número dos que nos leyó Génesis dice comprender el contenido de qué trata el fondo de lo escrito por el autor qué desea transmitir el autor alegría tristeza enojo de repente es un poema jocoso chistoso tercero qué voy a hacer luego de haber leído y comprenderlo Akemi qué voy a hacer punto número tres tengo que aprendérmelo aprendérselo no aprendetelo el poema se aprende mucho hay unos poemas cortos hay poemas largos muy bonitos ya a ver qué más paso número cuatro Michael qué paso es el número cuatro dale la entonación de vida que transmita los sentimientos exactamente ven el paso número cuatro dice entonces dale la entonación de vida así como vemos en esa imagen a este niño pues abriendo su boquita pronunciando claramente cada palabra le da la entonación de vida alza su vocecita no y transmite el sentimiento si es tristeza lo dirá medio triste si es alegría pareciera que está la misma mira cuando mira usted me escuchan ahorita no me ven no me ven porque he puesto otras pantallitas pero si tú me escuchas así al leer pareciera que estoy sonriendo que estoy triste a ver si yo te hablo así qué 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 cómo crees que es mi cara cómo crees mi boca se están riendo sonriendo pero si yo hablo así toda triste toda así apagada ya te imaginas que mis gestos son de tristeza sí o no correcto ya exacto entonces de la misma manera al presentar una declamación tú tienes que que gesticulizar expresar con tu voz ok y con tus movimientos lo que te transmite el poema ya si es de alegría mi voz mi entonación será más alegre si de repente es tristeza mi entonación será más pausada lenta y mi y mi forma no poco más triste de repente si es de darse ánimos también cambia mejora no o si es de preocupación mi voz también tiene que tornarse preocupada no se dan cuenta cómo cambia los sonidos en la entonación ya eso es muy importante para una buena declamación y para que se entienda lo que quieres transmitir ok y el paso número 5 Mayumi cuál es el 5 el cuerpo transmite utiliza la expresión corporal muy bien lo último que decíamos tus movimientos el niño acá está estático Valeria cómo lo ves estático sus brazos pegados a su pierna no está leyendo y expresándose con las manos exactamente mira hace un movimiento con sus manos hasta su piecito lo mueve porque seguramente algo querrá expresar no entonces no es que estemos estáticos con los brazos pegados a la a la a la pierna o agarrados de nuestras manitos no 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 el niño gesticula sus movimientos de vocales sus bracitos sus piernitas si dices muy bajo se agacha si es muy alto se estira su bracito para arriba y etcétera ¿ve? y listo chico con esos pasos ya estás listo para poder declamar una un poema ¿ya? teniendo esos pasos suficiente podemos declamar a ver miramos el todos atentos aquí todos 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 mirándolo acá ¿por qué? vamos a vamos a leer a ver lo van a leer ahí en casita con su cámara o que diga con su audio apagado ya con su audio todos audios apagados yo lo voy a leer pero ustedes van a leerlo conmigo les quiero ver su boquita les quiero ver su boquita ¿ya? vamos a leer conmigo la primera parte todito para que puedan entender un poquito el sentido la entonación que le vamos a dar a cada estrofa y luego lo vamos a repetir pero ya cada uno de ustedes lo va a repetir y quiero ver cómo lo están transmitiendo ¿ya? primero conmigo todos ahí con audio apagado en sus casitas lo van a repetir a ver empezamos a ver el poema es anoche cuando dormía el autor es Antonio Machado empezamos anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una fontana fluía de mi corazón di ¿por qué a sequía escondida agua viene hacia mí manantial de nueva vida en donde nunca bebí? anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón y las alas doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas blanca cera y dulce miel anoche cuando dormía soñé soñé bendita ilusión que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón era ardiente porque daba calores de rojo hogar y era el sol porque alumbraba y porque hacía llorar anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón gracias ¿no? se dan cuenta que bonita la entonación mira es algo bonito dice que hubo un sueño ¿no? que no transmite a ver vamos a ver a conocer Pamela hemos leído pausado nuestro poema ¿correcto? ¿qué ha sentido que te transmite este poema tan bonito? alegría mi felicidad alegría tranquilidad tranquilidad ¿no? Génesis ¿qué más se transmite esta poesía? ¿qué crees que el autor quería transmitirte? nos habla de cositas que soñó mediante un sueño pasó muchas cosas y logró reconocer dice que era Dios en su corazón ¿no? entonces justamente le dice eso nos transmite esto como nos decía Pamela también paz tranquilidad alegría ¿no? porque cuando uno reconoce incluso y es cierto hasta mediante sueños Dios nos avisa cositas o nos manifiesta su amor también entonces acá la persona el autor nos quiere manifestar que mediante un sueño Dios también nos transmite la paz ¿no? y podemos reconocerlo ¿ya? a ver entonces ahora si ya vieron como lo hemos como lo hemos leído ¿no? un poema como lo hemos expresado a ver esta primera parte Valeria Valeria me vas a hacer este primer párrafo ¿ya? solo este primer párrafo a ver entónamelo hijita ¿dónde mis? el primer párrafo de anoche hasta hasta bebí hasta ahí ok anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una fontata fluía en mi corazón di porque asentía escondida agua bien y hasta mi manantial de nueva vida en donde nunca bebí ok Valeria a ver volvemos a recordar los pasos leo con tranquilidad ya lo hemos leído esta es la segunda vez y a la hora que lo voy a recitar lo voy a declamar tengo que hacerlo con calma dándole énfasis ¿verdad? a ver volvemos a repetir Valeria no hay moto que te corriente por atrás ¿no? el gato a ver con pausa con pausa y dale la entonación de vida ya cuando hay coma respira cuando hay punto respira a ver va anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una fontata fluía en mi de mi corazón di porque asenquía escondida agua viene hacia mi manantial de nueva vida en donde nunca bebí ya mejor mejor mira la última parte entre signo de interrogación es como una pregunta largota ya así que mira dice di ¿por qué asenquía escondida agua viene hacia mi manantial de nueva vida en donde nunca bebí te das cuenta la entonación y la forma de no pregunta ¿sí? ya así igualito ahora Valeria sigo con Valeria cada una voy a preguntar igualito así que sigan leyéndolo practicando un ratito cuando les toque van a hacerlo a ver ahora Valeria ya lo hemos podido expresar ya lo hemos podido leer ahora quiero verte ahí en la camarita que hagas los movimientos gesticulas con tu manito ahora sí anoche cuando dormía puedes moverte así ¿no? anoche cuando dormía bendita ilusión que una fontana fluía lo puedes hacer así movimientos de fluir ¿no? que una fontana fluía en mi corazón te mueve quiero verte a ver Valeria con tus manitos ahí está ahora los pasos para incorporar los movimientos corporales va si quieres te puedes parar más afuerita si no ves mucho desde ahí sentadita empezamos a la one a la two a la one dos tres ya anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una fontana fluía en mi corazón y a mí y y por qué y porque sequía escondida agua viene hacia mi manantial de nueva vida donde nunca bebi ya está listo bien Valeria muy bien a ver Mayumi la siguiente esta de acá a ver Mayumi vas a leer esta primero quiero escucharte a ver igualito primero escuchamos entonación anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón y los y las doradas abejas iban fabricando en en él con las amarguras viejas blanca cera y dulce miel muy bien muy bien ahí dice bendita ilusión que una colmena tenía iban fabricando dice en él hay una tilde iban fabricando en él con las amarguras amarguras de amargo ya con las amarguras viejas blanca cera y dulce miel bien ahora hija más fácil a ti te veo que tienes ya claro la entonación respetas las comas las pausas perfecto ahora quiero verte la expresión corporal a ver empezamos a la guan a la tu a la guan tu tres ya anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en las amarguras viejas blanca cera y dulce miel ahí está muy bien Mayumi muy bien muy bien ya está ahora Pamela Pamela a ver esta de acá la de aquí este párrafo de acá ya a ver empecemos primero lectura lectura Pamela anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una ardiente sol lucía dentro de mi corazón era ardiente porque daba calores de rojo hogar y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar muy bien muy bien también igual correcta lectura hija ahora sí le damos el movimiento corporal a ver expresión en declamación completa ahora sí un dos tres anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón era ardiente porque daba calores de rojo hogar y era sol y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar ahí está muy bien muy bien muy bien Pamela a ver seguimos bajando por acá génesis a ver génesis primero lectura de esta parte del párrafo ok ok miss anoche anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que era dios lo que tenía dentro de mi corazón correcto muy bien hija igual buena entonación ahora movimientos corporales agregamos anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que era dios lo que tenía dentro de mi corazón muy bien hija no cortito pero ahí está muy bien la expresión muy bien muy bien a ver me esperan un ratito un ratito un ratito un ratito un ratito un ratito a ver chicos perfecto perfecto estefan a ver estefan acompáñenos acá estefan con esta primero la lectura hijo de esta primera parte ok y luego ya le le ponemos la expresión corporal a ver empezamos fuerte fuerte estefan no escuchó el volumen del audio chequea chequea o si estás con ahí está podemos hacer así me mandas por mensaje en háblalo por mensaje si quieres de voz en tu whatsapp y ahorita lo prendemos acá si es que por ahora por la computadora no puedes por mensaje de whatsapp lo mandas ahorita y te escuchamos a ver avísame a ver avísame se puede a ver me vas a mandar por mensaje de voz hijo a ver ya vamos a seguir porque si no se nos acaba el tiempito a ver valeria bueno valeria ya hizo ya a kemi a kemi a kemi esa primera parte a ver a kemi lectura y luego con expresión corporal de anoche hasta bebí así sí eso de anoche hasta bebí ya anoche cuando dormía soñé mis estoy hablando está bien hijo avanza anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una fontana fluía fluía de mi corazón vi porque acequía escondida agua viene hacia mi manantial de nueva vida en donde nunca bebí muy bien ahora expresión corporal a ver en acequía no es acequía es acequía ya acequía acequía no acequía acequía a ver empezamos con expresión ¿verdad? con expresión ya anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una fontana fluía de mi corazón di por qué acequía escondida agua viene hacia mi manantial de nueva vida en donde nunca bebí ya está en donde nunca bebí termina con más preguntas bien 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 ya a ver Michael 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 la siguiente a ver Michael la siguiente con entonación ¿todavía no habías leído no Michael? no ya te toca acá anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas blanca cera y dulce miel muy bien ya ahora dale presión corporal a ver anoche dormía soñé bendita ilusión sigue sigue no te preocupes escuchamos ese es el adorno musical tranquilo tranquilo sigue sigue bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas blanca cera y dulce miel ahí está correcto correcto muy bien muy bien ¿qué nos falta por acá? déjame chequear a ver Javier Javier a ver esta parte esta parte de acá anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón era ardiente porque daba calores de rojo hogar y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar muy bien muy bien ahora le damos expresión corporal a ver quiero verte anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón era ardiente porque daba calores de rojo hogar y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar ya muy bien muy bien recuerda un poquitito mover las manitos ahí está bien está bien a ver ¿qué más le dio? ya le dio Mayumi ya le dio Pamela Mateo a ver antes que nos corte el zoom a ver esa parte Mateo anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón ahora con con expresión corporal hijo con más calma anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón ahí está muy bien muy bien a ver Luciana nos falta Luciana antes que nos acabe el zoom Luciana a ver Luciana debe estar acá la tic que se 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 Luciana mi amor por Dios ya es mi salgo de paso internet si 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 se entrecortó un poco ya ya estamos por ahí ya Jared está ahí Jared Estefan y ahora si puedes conectar tu audio hijo no se puede ya tranquilo tranquilo a ver ya la perfecto la escucha entrecortada si oh sorry ya a ver hemos aprendido entonces chicos a declamar no se